Va a haber una manifestación, está invitándolos el activista Julián LeBarón, que será una marcha este domingo primero de diciembre, ¡ay! ¡ay! ¡ese día! Aparte del festejo de López Obrador, por cumplir un año al servicio de su misión. Y luego los que quieren marchar contra él, que van a marchar, pero lo de LeBarón no es parte de esa marcha, ¿o qué es una segunda marcha? Es una diferente. ¡Ay! Sí, porque este Julián LeBarón está convocando por su parte a una marcha este domingo en la ciudad capital, un día antes de que tenga una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel. Soy Julián LeBarón. Los invito a marchar con nosotros este domingo primero de diciembre para demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados en manos de criminales. Se está repartiendo esa grabación en redes sociales. Hay otro, Brian LeBarón, primo de este activista, que dice que continuará buscando que los carteles de la droga en México sean designados como terroristas para Estados Unidos. Yo me enfocaré, dice, en estar en contacto con los miembros del Congreso de los Estados Unidos que nos apoyan en nuestros esfuerzos para declarar a estos carteles en México como organizaciones terroristas. El viernes escribió un comunicado que hoy distribuyó en el que considera que los carteles representan más peligro para Estados Unidos que los grupos terroristas. El gobierno mexicano carece, señaló, de los recursos necesarios para proporcionar el estándar más básico de seguridad en muchas partes del país. No pueden competir con los miles de millones de dólares que fluyen de manos de los carteles cada año. El 4 de noviembre, hay que recordar, nueve miembros de las familias fueron asesinados en los límites entre Sonora y Chihuahua. Así que va a haber tres manifestaciones diferentes. Una de júbilo, otra de repulsa, y otra más que está pidiendo que los apoyemos, que al fin y al cabo muchas familias de nosotros, mexicanos, están siendo también o han sido agredidas y seguirán sufriendo esa agresión. Y hay un poeta, poeta, que quizás se agregue alguna de estas manifestaciones. ¿Sicilia? Posiblemente, porque como había, y sigue habiendo, mucha cercanía de los LeBarón y él, a lo mejor. Es que uno de los miembros de la familia se volvió activista y estuvo en esos movimientos del poeta, digámoslo así, porque eso le distingue de otros que han encabezado estos equipos de manifestar inconformidad o exigiendo justicia. Claro. Pero esa inconformidad fue también la de LeBarón que se apartó, no violentamente, pero sí abruptamente, del poeta. Se hizo a un lado. Pues, de todas maneras, vamos a ver cómo se da este primero. Ojalá, mientras no haya violencia, las manifestaciones no queden marcadas por esos grupos de encapuchados que llaman anarquistas, indebidamente, pero así los han calificado también. Hay una, una síntesis de la anarquía, de la verdadera, la primitiva. La clásica. Anarquía es orden y tiene una A mayúscula y un círculo. El círculo es la armonía de tal manera que la anarquía que Prudhomme y muchos más trataron de imponer es algo tan hermoso que nos rebasa, nos rebasa totalmente, pues, si nosotros no somos nada más buenas, buenas personas, también tenemos la otra parte, la contrapartida. Entonces, es prácticamente, es imposible regirnos sin el autoritarismo, sin la opresión y en determinado momento la represión. Esto es algo que está dentro de la conducta del hombre y eso es lo que trataba de evitar el anarquismo que ya está totalmente rebasado, pero fue un movimiento con esas características. Anarquía es orden. Lo que quiero decir es que el domingo lo más conveniente es buscar una película que no esté demasiado mala en la tele porque entre las bicicletas, la reunión en el Zócalo, las marchas, los bloqueos de calles, no te queda otra que comer en tu colonia. O te vas a los toros. Hay festejo taurino. Ese es otro inconveniente de tránsito también porque cierran importantes avenidas. Son infiltrados, no son anarcos. Nada más hay que aclararlo bien porque no van precisamente con la marcha de blanco y también puede participar en alguna de las marchas. Hay de todo. y hay un peligro en el hogar grandísimo. ¿Cuál? Chente, Viruti Capulina, El Chamble o Cantinflas. Porque eso es lo que nos tiene así, que nos alejamos de los movimientos y que nos sentamos a ver la tele. Un poco somos culpables.